No conozco a un rey, ni a un príncipe Ni amigo de los grandes yo soy No conozco a un senador, ni a un gobernador Más conozco a aquel que vida nos ha dado Conozco a Cristo Rey Dios quien me ama es mi Cristo Dueño de mi ser y Dios de paz Maestro, Salvador y es quien te ama de verdad No conozco Londres, ni Japón Y lo más bello del mundo aquí Más conozco a un Dios de amor Que me llevará con Él a un lugar Do reinaré con Él en gloria Conozco a Cristo Rey Dios quien me ama Es mi Cristo Dueño de mi ser y Dios de paz Maestro, Salvador y es quien me ama de verdad Mi alma canta al Señor Doy gloria a Dios, mi Salvador Doy gloria a Dios, mi Salvador Conozco a Cristo Conozco a Cristo Rey Dios quien me ama Es quien me ama de verdad Es mi Cristo Dueño de mi ser y Dios de paz Es mi Cristo, dueño de mi ser y Dios de paz Maestro, Salvador Es quien me ama de verdad Más conozco a Cristo De Dios que me ama de verdad Amén Amén Gracias por ver el video.